Hola, en esta presentación introduciré métodos geométricos para el cálculo de la cinemática directa de brazos robóticos. El principal objetivo de la presentación es realizar un estudio del modelado cinemático directo de brazos robots mediante una aproximación geométrica o trigonométrica. Se trata de un sencillo estudio en el que veremos el modelo cinemático de un robot coplanar con dos grados de libertad. Luego calcularemos la posición del efecto final de un robot manipulador serie con tres grados de libertad y también estudiaremos el mecanismo de cuatro barras que aparece en una gran cantidad robots. Para finalizar veremos cómo calcular la posición del efecto final de un brazo robot paralogramo que combina la estructura del robot serie con tres grados de libertad con el mecanismo de cuatro barras. Los métodos que veremos a continuación están limitados para robots sencillos como los que os muestro. Para robots con mayor complejidad se utilizan el método, lo habitual es utilizar el método de Nervi-Hartenberg que vemos en otro vídeo. El robot coplanar de dos grados de libertad es un robot que se utiliza en ejemplos académicos para aprender la cinemática y dinámica de robots. La importancia de este robot es que al estar contenido en un mismo plano todos los eslabones se puede trabajar en dos dimensiones lo que simplifica mucho la matemática. De hecho, esta estructura coplanar aparece en muchos tipos de robots reales, por eso la importancia también de empezar a trabajar con este tipo de robots. Por ejemplo, aparece en los eslabones dos y tres de un robot manipular serie, un robot colaborativo y en este caso también aparece en el robot Scara que tiene en sus eslabones unidos una estructura coplanar y en el robot, en este caso del robot panelogramo tal y como resaltó en las figuras aquí. En este robot nos referimos como eslabón cero o como la base del robot al eslabón que está pintado en blanco, mientras que el eslabón uno está pintado en verde y el eslabón dos está pintado en azul. Las articulaciones del robot son las que unen los eslabones cero y uno y los eslabones unidos. Ambas son paralelas y por este motivo todos los elementos están contenidos en el mismo plano. El punto P uno es sencillo de calcular. Si conocemos la longitud del eslabón uno, las coordenadas del punto P uno son como las que se indican en la ecuación uno. Por otro lado, la posición del punto P dos con respecto al punto P uno es como se indica la ecuación dos. Si sumamos ambas coordenadas obtendremos las coordenadas del punto P dos con respecto a la base del robot, tal y como se indica en la ecuación tres. Por tanto, la ecuación tres representa el modelo cinemático directo del robot con planar de dos grados de libertad, en el que se pueden expresar las coordenadas del efector final con respecto a las variables articulares. Un robot con tres grados de libertad como el mostrado en la figura, permite establecer el posicionamiento de la muñeca del robot y su estructura se usa mucho en los robots industriales, concretamente en los manipuladores serie, los robots colorativos y los robots paralelogramos por ejemplo. Dispone de cuatro eslabones, el de color blanco que es la base fija y que se conoce como eslabón cero, el morado que es el eslabón uno, que es el primer eslabón móvil mientras que el verde es el eslabón dos y el azul claro es el tercer eslabón. En las uniones entre los eslabones tenemos las articulaciones, la primera de las articulaciones es vertical y su valor se define por el ángulo q uno, mientras que las otras dos articulaciones son horizontales y sus valores se definen por los ángulos q dos y q tres. Los eslabones móviles están contenidos en un mismo plano, tal y como se ha visto anteriormente en el ejemplo anterior. La ecuación cuatro representa la posición del punto p tres con respecto al sistema de referencia del punto p uno, basándose precisamente en la formulación coplanar que hemos visto anteriormente. Ahora bien, el punto p tres se puede definir con respecto a la base del robot, teniendo en cuenta que la coordenada x del punto p tres, es decir, la coordenada x relativa al sistema de referencia del punto p uno, representa, en este caso, representan las coordenadas cilíndricas de un punto p tres, mientras que la coordenada y del punto p uno tres, junto con la altura h uno, representa la altura del cilindro. Esto queda expresado en la ecuación cinco. El mecanismo de cuatro barras es la cadena cinemática cerrada más simple, aún así aparece en una gran cantidad de aplicaciones de la vida real. En robótica las encontramos como parte de los elementos de un robot cuando queremos trasladar la rotación de un eje a otro, normalmente los eslabones de entrada y salida no girarán por completo, sino que estarán limitados con un rango de ángulos y por este motivo una de las barras recibe el nombre de balancín de entrada y otra de salida. La barra que une a ambos y que no es fija se conoce como acoplador, mientras que la barra que es fija se conoce como base. En un brazo robot con una estructura de paralelogramo es muy típico encontrarnos con este tipo de mecanismos. De hecho, en el robot mostrado tiene hasta tres mecanismos de cuatro barras. Dos de ellos se usan para formar el paralelogramo con tal de garantizar que la pinza esté horizontal y que son los que están en la parte del fondo de la figura dibujados con un patrón vertical y horizontal. Estos no nos interesan por lo menos demasiado de momento, ya que el motor que controla uno de los elementos, el eslabón dos, está directamente acoplado a él, por la parte de atrás. El mecanismo que nos interesa es el que está en la parte delantera y que queda formado por las cuatro barras que he coloreado. En verde tenemos el eslabón dos, que es el típico eslabón dos de un brazo robótico y que de momento podemos asumir que está fijo. En rojo he coloreado el eslabón tres de entrada, que está unido a un servomotor en este caso, que mueve indirectamente el eslabón tres de salida coloreado en azul. En naranja he coloreado la barra del acoplador. Una vez conocidos los elementos del mecanismo de cuatro barras, podemos derivar la relación entre el ángulo de entrada y de salida con unas sencillas relaciones trigonométricas. Primero obtendremos la distancia i entre los puntos b y c, basándonos en el teorema del coseno. Podemos establecer una relación entre los lados del triángulo ABC, siendo AB y AC conocidos, así como el ángulo gamma de entrada. Por tanto, en la ecuación seis despejaremos dicha distancia y nos fijaremos que el triángulo ABC puede dividirse en dos triángulos rectángulos, cuya altura está compartida o es común. Por tanto, estableceremos una relación con esta altura h del triángulo para poder obtener el ángulo alfa en la ecuación siete. Ahora, de forma similar, aplicaremos el teorema del coseno con el triángulo BCD, pero esta vez lo haremos para calcular el ángulo beta, ya que los tres lados del triángulo ahora son conocidos, tal y como se muestra en la fórmula ocho. Una vez conocidos alfa y beta, podemos calcular el ángulo de salida Q3O, al menos así es como lo he llamado aquí, que representa el ángulo del tercer eslabón del robot como si fuera el de un robot manipulador serie convencional. Si ahora tenemos en consideración que la barra verde no es fija, sino que depende del ángulo Q2, tendríamos que el ángulo gamma que hemos visto anteriormente es en realidad una combinación de los ángulos Q2 y Q3. La fórmula exacta dependerá en gran medida de cómo estén los motores ensamblados, ya que normalmente es el fabricante el que indica cuál es la posición de cero de cada motor y su sentido de giro positivo. En concreto, en este robot que veis aquí, en la figura dispone de unos servos que se han ensamblado de tal forma que Q2 90 grados implica que la barra verde está vertical y el sentido de giro del motor es un sentido antihorario, mientras que Q3 con 90 grados implica que la barra roja está horizontal girando en sentido horario. En base a esto podemos observar que el ángulo gamma corresponde a la expresión indicada en la ecuación 10. Por otro lado, la expresión 11 es la correspondiente a la cinemática directa del mecanismo de cuatro barras y la expresión 12 es la que corresponde al cálculo de la cinemática directa del efecto final de un robot con tres grados de libertad tal y como se ha visto anteriormente. En esta presentación se ha realizado un estudio al respecto del cálculo de la cinemática directa de robots mediante métodos geométricos. Muchas gracias.